Danza Kuduro Danza Kuduro Dan mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Ando la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Está bem la locura Morena Venha do meu lado Ninguém vai ficar parado Quiero ver Pois ha, futuro Alanza Ninguém va ficar parado Oi oi yoi Oi oi yoi É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi oi yoi Oi oi yoi Seja morena No lo irás bien pa' lanzar futuro hoy, hoy, hoy ¡A los payachos! Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro